La reina Isabel encantaba rancheras, pero la reina Isabel no quería irse de la pancua. Nunca en su vida había ido más de esa temblorosa redondera de horizontes, montos, que azules y lejanos se incundaban en el cielo. Y es que los sentidos de la reina Isabel se habían adaptado llenamente a la naturaleza y un área de esos parámetros desamparados, en donde la única flor es la sombra de la vida. Y también de Chile les traigo yo a Lina de Heroate, cuya obra es como uno de esos platos que fusionan sabores. Pero venga pa' acá, venga pa' acá. Es como uno de esos platos agridulces, algo que podría no fusionar, pero que cuando lo probamos no solo nos sabe delicioso, sino que nos quedamos con ganas de más. Y es que Lina Meruam es chilena, pero sus abuelos son palestinos, por lo que el cobre reúne una gran variedad de ingredientes. No dejen de probar la literatura de esta gran mujer.